Llegó el Viernes de Fotografías turisteando. Esté atento, porque una podría ser la tuya. Como todos los viernes, hoy nos vamos a turistear con las fotos que comparte el Instituto Costarricense de Turismo. La primera imagen es de Daniela Valerio en el Limpio Parque en Santo Domingo Derecho. Federico Castillo le tomó una foto a su hijo en Playa Tamarindo, Guanacaste. Carol Porras captó la hermosa carreta de Sarchí, inigualable obra de nuestros artesanos. La siguiente foto es de Mauricio Román y corresponde a un paseo de familia y amigos a Playa Juanillo en Santa Cruz. Lenny Monge practicó rapel en Guanacaste. Janel Alfaro le tomó una foto a sus hijos de vacaciones por Playa Sámara en Nicoya. Y recuerde que la foto que reciba más me gusta en el perfil de Facebook Vamos a Turistear se ganará un paseo para que siga disfrutando de las bellezas de nuestro país. Registra tus mejores fotografías con una breve historia en el perfil de Facebook de Vamos a Turistear y podrías ganarte unas vacaciones en el país.